Financiado por el gobierno de India, la diputada María Argerich ha participado de un intercambio cultural y político en ese país. Bueno, comentenos cuáles son los resultados, las vivencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así fue a fines de enero. Tuve la posibilidad de viajar a India a compartir junto con jóvenes de otros países un intercambio cultural y político a donde lo que se buscaba en primera medida era poder conocer la India en persona, cuáles son, digamos, sus experiencias a niveles políticas y culturales, poder debatir qué se entiende por democracia, en lo que ellos denominan la democracia más grande del mundo en función de la cantidad de personas que votan en un proceso electoral y también estrechar relaciones con el país para justamente buscar inversiones de capitales indios, no solo en Argentina, sino particularmente en Catamarca. ¿Algo que está sucediendo con la visita justamente del embajador de India en la jornada de ayer acá a la provincia? Sí, tal cual. El gobernador Raúl Jalil viene trabajando fuertemente en la atracción de capitales extranjeros a nuestra provincia para poder generar empleo privado, que es uno de los grandes bastiones que tiene nuestra gestión de gobierno y poder mostrarle Catamarca al mundo y contarles, digamos, todo el potencial minero y productivo que tenemos. Particularmente ayer, el grupo de inversores que vino acompañando al embajador de la India, tienen estos dos perfiles, tanto de la minería como un perfil agrícola, a donde estaban interesados particularmente en legumbres. Es por ello que nos fuimos a los altos y con el Intendente Barot recorrimos algunos establecimientos para que vieran la forma en que se produce en nuestra provincia y poder ofrecer los productos para exportar a la India. Además, también hay interés en la minería, como lo mencionabas, ¿no? Sí, hay un convenio marco firmado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a través de YPF también, digamos, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y la empresa de combustibles, digamos, estatal de la India para poder empezar a desarrollar de manera conjunta inversiones y una, digamos, de los que le atrae es justamente el litio. Entonces, se está estudiando, viajó también un equipo de geólogos con el embajador de la India para estudiar las actividades del suelo y cuál podría ser la inversión que se realiza en nuestra provincia. ¿Cuáles son las ventajas, María, de poder tener como aliado a un país o permitir inversiones de India que tiene objetivos muy claros en los próximos años? Y la ventaja es saber que India se está posicionando geopolíticamente, que hoy son la quinta potencia mundial, es el país más poblado del mundo y, por ende, digamos, es un gobierno que tiene claro hacia dónde quiere ir en cuanto al desarrollo, digamos, económico de ese país y poder tener, digamos, ya relaciones estrechas tanto a nivel argentino, pero particularmente en Catamarca, nos va a servir para que todas las actividades que se puedan ir desarrollando en la India también incluyan a nuestro país y a nuestra provincia y que la producción que nosotros tengamos pueda ser exportada a ese país y también que ellos vengan a invertir en nuestra provincia.